Yo no vengo a buscar, ni tampoco a pedir una excusa ni nada Vengo a decirte que estaba escrito y que no nos salvábamos nada De más está decirte que entre la realidad y la ficción De quedarme sin nada Hasta el punto de engañarme, de quererte como nadie, ni siquiera conversar Y si vienes muy tranquila, tranquila, buscarme A querer ganar las cosas con la vida El silencio como regla en adelante Y es normal que así presienta como andar Y si vienes con tus manos Yo te juro que las tomaré conmigo El silencio como regla en adelante Es normal que así presienta como andar Y si vienes conmigo Yo no vengo a buscar, ni tampoco a pedir una excusa ni nada Vengo a decirte que estaba escrito que no nos salvábamos nada De más está decirte que entre la realidad y la ficción De quedarme sin nada Hasta el punto de engañarme, de quererte como nadie, ni siquiera conversar Y si vienes muy tranquila, 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 buscarme A querer ganar las cosas con la vida El silencio como regla en adelante Y es normal que así presienta como andar Y es normal que así presienta como andar Y es normal que así presienta como andar